El 90% de Melilla se quedó este pasado miércoles sin luz, a una hora además en torno a las 7 de la mañana de gran actividad en los hogares, cuando la mayor parte de la población se está preparando para comenzar la jornada. Semáforos apagados, personas atrapadas en ascensores, aparatos electrónicos detenidos y un buen número de contingencias más. El origen de la falta de energía hay que localizarlo una vez más en Endesa, la central encargada de la producción de electricidad. Sí, bueno, el origen se encuentra en la central de generación de Melilla, que es Endesa. Bueno, la verdad es que ha sido una incidencia de una afectación muy grande, quizá la más grande desde 2010, cuando se produjo un cero en la ciudad, y una incidencia bastante compleja por la cantidad de cosas que han pasado en tan poco espacio de tiempo. Cosas muy técnicas que no merece la pena comentar, pero que evidentemente ha hecho que el análisis de la incidencia fuera un poco complejo. Resolver el problema fue complicado. Los técnicos de Gaselec, la empresa que distribuye la energía que produce Endesa, se pusieron en contacto con esta última para comenzar a reponer las líneas afectadas, un total de 12, siguiendo un estricto protocolo de seguridad. Bueno, como decía, la incidencia es muy grave y efectivamente la reconexión de todas estas instalaciones requieren de una serie de maniobras y coordinar, que evidentemente no son nada rápidas, y bueno, se hicieron en un tiempo muy eficiente y rápido por parte de los técnicos de Gaselec que se coordinaron con la central. Gaselec, como suele hacer habitualmente, no pudo informar el mismo día del apagón de lo sucedido debido a lo complicado de la incidencia. Sin embargo, ha habido un medio de comunicación que, sin haber consultado previamente a la compañía, ha publicado este miércoles que la responsable del corte de luz ha sido Gaselec. La empresa está estudiando poner en marcha las medidas judiciales oportunas.